Tras denunciar públicamente que Cristian de la Fuente ejerció bullying y ataques en su contra, Karim Lozano deja al descubierto si habrá un proceso legal. Es de conocimiento público que Karim Lozano tuvo muchos conflictos con Cristian de la Fuente cuando grabó la telenovela Quiero a Marte. Según ha mencionado la actriz, su colega realizó presuntos bullying y ataques en su contra. Ante ello, está considerando realizar un proceso legal y da los avances al respecto. Estoy un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando, ¿por qué no? Vamos a verlo, reveló a los medios de comunicación. La intérprete de Aleida Cervantes en la telenovela Minas de Pasión sabe que llevar a cabo una acción jurídica requiere detener todos los elementos que permitan validarla. Tengo que informarte mejor para ver si puede haber un precedente, agregó. Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas, advirtió. Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante tener las herramientas y el conocimiento. La famosa también señaló al actor de haber esparcido información falsa sobre ella con el fin de perjudicarla, como que no quería besar en los melodramas por su religión. Esa fue una mentira de esa persona, Cristian de la Fuente, para desacreditarme profesionalmente. Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho no voy a besar por mi religión. Si me fijo más en el contenido, continuó. Nunca dije eso y qué bueno que lo podamos aclarar. Fue una manera de él, de quererme desacreditar para que no me contrataran. Claro que me afectó en esa época. Karim Lozano unirá fuerzas con una asociación que le permita ayudar a hombres y mujeres. No duda, más adelante, narrar lo que le ocurrió con Cristian de la Fuente. Mi corazón está abierto, pero, a lo mejor, contaré a detalle. Por ejemplo, la prevención. Cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas. Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia, qué maravilla, concluyó.